Hola muy buenas amigos y amigas de youtube, yo soy Richard y hoy en mi canal de temas variados en este segundo capítulo del mundo animal, animales marinos, voy a hablaros del lobo de más pero antes de ello quiero decir lo mismo de siempre al finalizar el vídeo darle a like, manita arriba, comentar abajo en la caja de comentarios si os ha gustado este vídeo y lo que os ha parecido todo o todo lo que queráis o si queréis que haga un próximo tema de de esta serie o de otra cosa y yo lo haré además suscribiros si no está suscrito y compartirlo en las redes sociales además activar la campanita de notificaciones para que youtube os avise cuando yo suba un nuevo vídeo y ahora sí vamos con este vídeo, bueno en este segundo vídeo de mundo animal o animales marinos en el cual hoy os voy a hablar del lobo marino o león marino como se le conoce en inglés por si ya digan bueno, el lobo marino entra en las subespecies de otarinidades, otarinidades, otarinos, otarinos también quiero decir sobre ellos que esta subespecies entra en estas subespecies está la especie de de los mismos otarinos, otarinos que son que como he dicho antes el león marino bueno el león marino o lo que es lo mismo en inglés que lo he dicho antes sea el neón además quiero dar un último dato sobre los leones marinos bueno los leones marinos también esto no lo iba a decir pero lo voy o lo voy a decir para que lo sepáis los leones marinos durante el invierno o sea otoño lo que es lo mismo otoño invierno en octubre durante la primavera buscan comida que se alimentan principalmente de peces peces que normalmente son salmones pero entre otros y otros animales más pequeños y además también debo decir sobre ellos que como ha dicho durante la primavera se alimenta para tener tener provisiones y luego en otoño ya ya y verna porque estos animales ya de una vez alimentados durante toda la primavera y verano ya el otoño e invierno se la pasan sin comer durante durante el resto del año hasta otra vez llega la primavera y empieza a otra vez su periodo de caza y comer y durante esa época mientras tanto mientras están descansando se dedica la hembra a descansar y criar también y ya el periodo de cría en la cual suele tener esta especie una sola cría cuando son primerizas y bueno como no tengo más que decir al respecto ahora sí ya sí me despido de vosotros hasta el próximo vídeo que espero que os haya gustado como siempre digo y bueno si es así dale a like todo manita arriba comentar abajo en la caja de comentarios que os ha parecido el vídeo y si es así dejadme también en los comentarios que otros vídeos os gustaría ver para que yo así lo suba y compartirlo en las redes sociales y suscribiros si no está suscrito y lo de compartirlo en las redes sociales para que llegue más gente además de activar la campanita de notificaciones como siempre digo para que youtube os avise cuando suba un nuevo vídeo y así me despido hasta el próximo vídeo sin más adiós 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 adiós